¿Qué es lo que se pretende con estos premios? Aparte de detectar esos talentos, aparte de favorecer ese conocimiento de la escuela o otros estudios superiores, que nuestros jóvenes puedan hacerse también visibles. Esta es una iniciativa que lo que trata es de despertar el interés de los estudiantes de bachillerato y ciclo formativo por temas que entendemos que son prioridades estratégicas de la sociedad, la alimentación, la incorporación de nuevas tecnologías al sector agroalimentario, la sostenibilidad, la innovación en ingeniería, el medio ambiente, los bosques. Para poder concursar en este premio, los alumnos y los estudiantes de bachillerato y ciclo formativo deben presentar un trabajo sobre cualquier aspecto que esté relacionado con la innovación en ingeniería agroalimentaria, forestal y en tecnología. Y un trabajo en cualquier formato, texto, vídeo, fotografía, maqueta, audio. La idea es que tratemos de despertar en ello y que puedan poner en valor su creatividad, su ingenio y el conocimiento que puedan tener sobre estos temas. El plazo de presentación de las candidaturas para poder participar en este premio es hasta el 28 de abril. Desde el punto de vista de la universidad, es sin duda alguna este tipo de premios y este premio en particular es muy importante porque se enmarca dentro de dos de nuestras líneas fundamentales de actuación, que son por un lado la relación con distintas instituciones de Córdoba y la provincia. Creo que este tipo de sinergias entre distintas instituciones es fundamental para nuestros jóvenes, para nuestros estudiantes. Y en segundo lugar es muy importante también porque se enmarca dentro de una línea estratégica, en nuestro caso, que es la relación con centros de formación preuniversitaria, tanto institutos como centros de formación profesional.